Que me importan del mundo Tengo las penas Y doblada tenerlas servís Que me importa sufrir en cadenas Si me espera una patria feliz Resignado, tranquilo y dichoso De la aurora vislumbró la luz Mis prisiones las llevo gozoso Por Jesús quien venció en la cruz Aunque preso las horas se vuelan En gratísimo y santo solas Con la Biblia mis males se ausentan Pues de darme la dicha es capaz Libro santo mi vida ilumina Nunca, nunca te apartes de mí Contemplando tu bella doctrina No hay males ni penas aquí Evangelio sublime preciado Bellio pacto de amor sin igual Quiero siempre tenerte a mi lado Refulgiendo cual purofana Aun en valle de muerte oscuro El que acude a los pies del Señor Aliará su consuelo seguro En el bello evangelio de amor Amén 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 Amén